un hombre loco vendiendo bala de plata con rpg con bazooka la sábila maestro también sábila loco pero que eso también tiene me tiene cabreado para mí que esa gente no existían ya y por qué se toman ese tiempo así para aparecer porque duran como dos meses perdido pero feo yo pensé estaban preparándose verdad preparándose porque ahora yo viene hasta el clima lo cambian así de un rato de una vez eso lobo trabajan con la metodología preparando una nueva posición yo pensé que el último asalto lo habíamos terminado esa gente de verdad nosotros cuando el mundo estaba de acuerdo con eso con que esa gente recuerden que pantela luego de ese problema enseñó fotografía de la isla de cada uno como ahora es que tenemos que prepararnos porque tenemos a la otan por un lado para que esté claro exactamente ellos no le disparan tanto a uno ellos disparan como malos vehículos porque nosotros nos dispararon directo lo que pasa es que ellos no han practicado puntería todavía pero deja que lo pulan ahora que le ha que le metan un elizir de edad en el caco deja que yo entro en un puente para que tú ves deja que esa gente empiecen a practicar porque esos lobos ahora que están agarrando una pistola yo nunca había visto así que un lobo con una que se burló de mí pues él dejó que tú le dé entonces que yo le dé y me abrió los brazos venda terminaste cuando terminé que estaba recargando me dio un solo y el pobre varito y que vete y yo espérate que te voy a coger el que me mató le pasé por el lado y dijo yo pero estoy durmiendo de repente seca esos tigres que están preparados ya para los que vienen bueno es el final yo ni nada yo ni sé ni qué hacer en verdad vamos a calcular todo vamos a calcular recuerden que tenemos también un bunker es verdad a ese bunker yo pienso que bueno es que no sé hay que hay que investigar hay que acercarse no entra de lleno pero hay que acercarse porque tenemos que saber dame una vuelta por esa zona de su casa a ver así de lejito vamos a hacer lo que estamos en el momento yo voto por eso realmente vamos a investigar a ver qué zona ellos están utilizando que hay un perico no ellos tienen una casa de un de un faro para acá eso es el faro maestro haga un armisticio por los de la OTAN por mientras se resuelve el caso es verdad va a ver yo pienso que con la gente de la OTAN va a ver que el mayor a hablar y explicarle este caso yo pasé una 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 pase para el banquería bueno no sé maestro la gente aguanta bala pero yo acá pensando pero la OTAN no nos ayudó la última vez en el último salto déjame escuchar espérate al espíritu a ellos mismos no deberíamos agarrar y decirle a la OTAN que hay un enemigo mayor que se aguante un poquito su creatividad y mejor hasta que nos ayuden y después que eliminemos la OTAN y lo decocotamos por ahí mismo maestro maestro hay un detalle creo que la OTAN fue que nos ayudó a que ella ve es verdad eso mismo te recomienda y si ellos están juntos es verdad y si yo están juntos y si yo están juntos eso es lo que te iba a decir y si la OTAN se entiende que se entiende porque hay problemas mayos para nosotros maestro y si la OTAN se quedó con se quedó armando de esta de esta vaina la OTAN no 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 bueno es que ellos también tienen un par de días perdidos eso está raro ahorita ellos tienen algo que ver quién sabe te lo estoy diciendo vamos a echar combustible aquí maestro maestro mi le tiene sentido si se asociaron con el doctor ahora los lobos tienen armas quién vende armas la OTAN bárbaro estamos resolviendo el rompecabezas me llegó maestro ya me llegó es verdad es verdad es que no tendría sentido que la OTAN le venda armas porque el hijo del gringo el hijo del gringo se cargaba de la arma no 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 es que el gringo el gringo le quitó ese negocio él nunca se lo dejó las armas que ellos utilizaron las armas que utilizaron lo monstruo eso era la misma que nos dieron la OTAN la primera vez ¿ustedes se acuerdan? ¿quién fue que disparó? eran las mismas armas la mano arriba la mano arriba la mano arriba tiene sentido maestro eso que la OTAN le haya dado las armas a los lobos que se están volviendo muy inteligentes si, tiene ciencia tiene ciencia dime que estoy apuntando a ver si te saco un tiro no tiran un tiro a alguien no 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 tengo el caco fundido yo yo mire también estaba dando muy duro vámonos vámonos no podemos confiar en la OTAN ¿verdad? no 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 problema para ellos con todo el Anunnaki problema para la OTAN con todo el Anunnaki compay doscientos 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 las armas que nos dio nos dieron los blancos que se llama gripe militar tienen accesorio o no ellos no la dieron sin accesorio creo que fue si, fue sin accesorio si, fue sin accesorio fue sin accesorio ellos estaban usando doscientos balas yo creo que si hay que revisar eso bien el día que le frenan a ustedes en la gasolina ya ellos llegaron de una vez y como ellos sabía que ustedes estaban ahí porque hasta confirmaron ellos supuestamente ellos no sabían que éramos nosotros yo me pregunto por qué aparecieron ahora loco, es que hay que ver seguro ya ellos desarrollan los animalitos eso, los lobos heavy porque mira los tiros que aguantan a eso usted me escucha si y aquí para allá podemos hablar con cualquier gente pero moca o yo nunca confiemos en nadie como así ahora mismo no sabemos ojo porque si hablamos con esa gente de la OTAN con la gente de la OTAN con esa gente bueno debe estar combinado con esos tigres hay que tener cuenta hay que siempre tener que tener un más bajo la mano ojo si, hay que estar moca o con cualquier persona y tener un plan B el plan B de nosotros es ese bunker que tenemos cualquier vaina nos metemos ahí clavados y nadie sabe realmente vamos a ver la otra vez confiamos en el doctor y nos falló ojo ya lo sabe no se puede confiar en nadie ahora hay que bregar ahí con desconfianza hay que bregar a nivel de aunque el doctor nos falló pero nos ayudó mucho también porque nos acercó ala sí, pero ahí es que voy la OTAN no puede ayudar y fácilmente no vende así mismo no estamos diciendo que puede pasar eso pero uno nunca sabe prácticamente todo manipulación de ambas partes si no es que las OTAN son los mismos Anunnaki cuidado bobo hay que tener cuidado gente es verdad eso no podemos confiar en nadie sí o qué no se puede confiar nadie ya de asociarnos de darle confianza en nadie concho concho regresarlo Anunnaki lo cuijuto hoy a mí me pregunta uno de que maestro usted no traña el virus y lo Anunnaki y velo ahí fue ese que lo trajo en el chat yo voy a revisar quién fue pero traiga a Javib y Paz que le salga kabum kabum a Javib y luego lo pueden agarrar y mandarlo para Arabia con la mano metido entre la entre la NAR ay se está dañando el carro se está dañando con esa guerrilla con esa guerrilla que se armó ahí bueno pues no fue saco de plomo que le di en este carro oye mucho ha contado este carro fue saco de tiro mierda está botando un ay mi madre así tonto usted tiene problemas la garganta no me garganta dañamos ahí bro no hay forma de arreglar eso si pues ya pero vamos mejor si está dañada úsala poco pa que para que no se le dañe más déjelo un poco de descanso ahí yo no veo nada aquí ¿ustedes ven algo? tengo unos binoculares ahora que son bacanas está vacío esto ¿será que están en el vaina? ¿será que están en el laboratorio? ¿está todo el investigado? vamos para allá vamos para allá vamos para allá y vigilen bien a ver hay que mirar bien porque estamos viendo de afuerita pero uno no sabe ¿me meto infiltrado o qué? chacho tranquilo 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 así mismo te dan ellos ruling un fundazo yo solamente una sugerencia maestro no se mantere maestro tú sepa con quién que tú estás bregando con una una idea maestro ajá si la última vez que la señorita Pantela vio al doctor fue en Cayo Pelico no puede ser que quizás haya algún laboratorio en Cayo Pelico podríamos ir en esa zona por eso es una zona muy grande hay que prepararse bien hay que ir hay que ir con un armamento específico y hay que ir con con vehículo específico también para limpiar esa zona Cayo Pelico lo que es que montó una inteligencia por lo que usted dijo que eso es muy grande si vamos a montar una inteligencia en Cayo Pelico Pantera usted está escuchando está en la radio qué qué vehículo o sea en qué en qué casa en qué lugar fue que usted vio eso en Cayo Pelico la foto que usted tomó en la casa donde llegaron a secuestrar una persona no recuerdo usted podría llevarlo allá ahora mismo no ahora no para eso hay que prepararse no sabemos lo que nos vayan a lo que nos vayamos a encontrar sí claro claro no hay problema sería bueno tener el lanzallamas para eso que yo voy a ver si lo envío a Bucaeta misma noche muy bien maestro una pregunta y vamos vamos a hacer lo que hicimos la otra vez desde de reclutar el uno es que yo creo que tengo me llega una musa una musa le llegó pero vaya soldándola sí de camino para ir matando dos pájaros de un tiro sería bueno eh no matarlo o sea tengo el grave a uno para investigar cuáles son las nuevas funciones de esos monos para agarrar un lobo te dice agarrar un lobo y como una agarra una vez ya de esa ese como el diablo ese tenemos que buscar algún tipo de dispositivo o algo que pueda agarrarle una grampa o algo ajá ponerle una trampa una jaula una vaga y meter buscar un camión de alto blindaje y meterlo en la parte de acá y utilizarlo en una guarida para investigar y luego cómo cómo lo metemos detrás del camión ellos hay unos camiones hay unos camiones en el camión uno le tiene un gas ahí y lo duerme no pero para captularlo se puede con un dardo tranquilizarte con un sniper poneme en investigación uno de esos o sea que yo tengo que decir esa es buena idea Valito lo podemos poner en el bunker en una cárcel de esas ahora hay que investigar a ver cómo cómo podríamos dormirlo porque si la bala no le entran al pellejo un dardo imagino que tampoco eso tal vez con un gas que ellos lo repiten maestro usted me escucha dime ellos hay unos camiones que tienen como una vaina de sonido arriba que eso lo pone loco lo pone loco no sé si te habito de eso una vaina de sonado voy a conseguir una vaina de esa una vaina de sonido esa que tiene como un imán así que lo pone loco el gander está dando unidad también como que se yo crear un sonido que sea tan agudo que lo ponga loco porque saben que los lobos escuchan muchísimo también sí eso es verdad también 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 por ahí día por ahí día la canción la canción la de tapar la cerveza con los dientes se puede morir ese animal con esa vaina hay que ponerle un pitido una vaina un pii que suene que sea muy agudo podemos buscar un sonido específico que le molete investigar investigar y que pasa eso es muy buena idea realmente hay que dar hoja para atrás maestro y investigar a ver qué sonido le puede molestar y bueno uno lo puede poner si yo le recomiendo a todo el mundo que amaneca leyendo hoy mañana de su sugerencia bien, exacto da hoja y vaina para atrás usted también chat les recomiendo que buquen idea y la dejen caer en el stream por esa mansión hay maestro una medicina que utilizaba uno no tiene una vida víctima con dos pilas bueno es verdad que ya en China hacía locrio de vaina de investigar llaves y la que era mujer de él tendrá la llave pero yo le he dicho locrio de juan ¿qué? nosotros no comemos locrio ¿qué ustedes comen para allá? ¿fideos? cocido, cocido chosui, chomé, chomán todo empieza con chos y los lobos ¿ustedes no creen que esos lobos caigan en una sopa? los lobos le he molado buenísimo pero un lobo debería ser bueno si empasillado pregúntale cuál por la sopa de murciélago la luz, cuál luz cuál luz hoy que pues a que la luz le hace daño a ellos dejalo el carro pues el motor patrón los chinos ¿ustedes no se han fijado en algo? es verdad que cada vez que ellos aparecen controlan el clima para que esté de noche yo creo que es verdad que el sol le hace daño la luz es verdad, es verdad pero hay que ver yo creo que ellos tienen un aparato que modifique el clima y ese aparato hay que ver donde ellos lo tienen porque si uno destruye ese aparato y si en vez del sol solo rayos que está violeta que le afecta es que cada vez que la luz que consume es que hay un alto consumo por la creación de alguno de ellos hay que ver hay que investigar bien vamos a leer por pila yo creo que son materiales más polares también lo podemos llevar por un sitio y que en la puerta del sol el sol cuando lo vaya a salir le haga daño y tú no escuchas que ellos controlan el clima ah verdad que controlan el clima hay que si es por el sol existen dos posibilidades la radiación del sol o los rayos ultravioletas que ellos controlan el clima maestro tú no te escuchas tú no me estás escuchando lo que estoy diciendo gante no en verdad no que si ellos controlan el clima para que sea de noche si en dado caso del que le molesta la luz del sol se tiran dos posibilidades que sea una la radiación del sol o los rayos ultravioletas ¿entiendes ahora? osea que la luz del sol tiene rayos ultravioletas y tiene radiación entonces la la luz ultravioleta se puede conseguir en otros lugares que no sean ama el sol la linterna demasiada matemática para mi cerebro ah le llegaste cuidado si pero ustedes están como muy confiados y están desarmados claro que cuidado entran al paso no hay nadie yo no voy para adentro para allá no? si no hay nadie afuera yo tampoco no voy para allá no yo no voy para allá yo no voy para adentro yo no voy para adentro es que dime tú uno se mete para allá y le sale un tigre de esos que va a hacer uno di para allá después no es verdad uno no está preparado y ahora están aimados y ahora están aimados y ahora están aimados y ahora están aimados sin tanque ni nada sin tanque ni nada me fui y cualquier vena me devuelvo para atrás 200 no no es mentira es mentira vámonos 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 no nos inventen con eso que lo que nos pueden eliminar ahí mismo y se acabó todo si esta gente nos agarran y nos dien para abajo ahí mismo está loco eh ya no como arte están aimados tienen unos hierroes más potentes que los de nosotros usted usted lo imagina usted nadando y te pasa con uno de frente de allá en parte ahí mismo te dejan abajo ahí una vez que han ido a la tromba con uno y ya no es lo mismo no? cabe otro aquí creo ya no es lo mismo yo no me quiero a la tromba con uno de ellos no? ya no es lo mismo ya no? ah no no no, está full está full, está full, está full vámonos no es lo mismo no? maestro una sugerencia si sospechan de la OTAN si tienen unión con los aninakis por que uno investiga la casa de la OTAN quizás ahí es la base es verdad vamos a pasar por la casa de la OTAN a ver si nos vamos con algo oye maestro en la historia de los hombres lobos con inteligencia se llaman licatropos y la única manera que de que mueran es bala de plata o cortándole la cabeza DJ Topo por que se llaman? no, no, no licatropos 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 con bala de plata o cortándole la cabeza o cortándole la cabeza o cortándole la cabeza o sea que lo que hay que conseguir son machete y katana no sé pero sí demon slayer que me sueno ya iba? no ya lo maestro y el laboratorio que yo he tenido por el taller ilegal eso ya resistió eso era nada más como para hacer poción city vainita y no nada me voy a tener que devolver porque nos estamos quedando nos juntamos a ella dale echa gasolina ven ven que yo tengo yo tengo un bidón de gasolina ven déjala que eche ven y vamos ya avanzando nosotros ya ya también tiene que haber gasolina detrás del carro usted tiene un vehículo rápido ah mira sí aquí hay bidón consigan gps para que se lo pongan a los carros de la otan y así le den persecución y sepan sus movimientos eso está heavy verdad pantera pantera si usted cree que sea posible con los contactos que usted tiene la policía conseguirse de un par de gps e instalárselo a algún vehículo de la otan o algún vehículo de los mismos no una aquí y dale seguimiento claro que sí yo brego todo eso no se preocupe ah pues gestione eso y me deja saber para los próximos días sin problema ok nos fuimos y también también está aquí creo así tonto tú estás aquí entonces me dijo como que quede callado madre no 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 que se quede callado sino que la garganta que la use nada más cuando sea necesario claro cuando cuando sea necesario nada más que no no la use de mano la force pero no que se quede callado oyes el charlatán es un malvado dijiste es un malvado y que usted me dijo que me quede callado a mi año le tengo un micrófono shure sm7b nada más le falta un brazo se lo voy a pedir nada más le falta un brazo de sentimiento yo se lo voy yo se lo voy i love you el motor si está medio dañado el motor del carro ay la auténtica ahí la auténtica ahí mira está bailando están ahí están ahí pelea o o habla con ellos yo creo que pelea porque nos vamos a estar reunidos yo recomiendo hablar yo recomiendo hablar con ellos en verdad porque cuando viene ellos están oscuros pero pero cuidado con hacer caso no se acercan porque ellos no van a hablar ATR maestro esto es blindado queremos hablar queremos hablar queremos hablar queremos hablar mire yo tenía 200 balas de las que tenía los nusaki sale con las manos de arriba entonces cero armas en par está bien no piamos maestro no piamos por qué zona por qué zona tan maestro queremos hablar pero o sea yo entiendo que podemos hacerlo de manera tranquila no sé sin violencia ni nada si baje es algo mire ni siquiera nos vamos a pegar se lo vamos a decir de manera rápida tenemos un enemigo mayor queremos saber si ustedes tienen alguna información la guerra que tenemos entre nosotros eso eso no 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 compone nada para lo que va a pasar en esta ciudad qué es lo que ocurre ustedes tienen alguna información de los nusaki no no si hace unos días tuvimos una embarcación de armas que venían para acá en la ciudad pero parece que alguien que tiene mayor influencia que nosotros se la robó que se les robaron una embarcación de armas a ustedes si nosotros pensamos que era ustedes suban al vehículo y quiten esa música por favor no pues no hay problema lamentamos lo sucedido y era para avisarle que esa gente está en la calle y que se cuiden ¿y cómo está vestida esa gente? y esa voz que tienen ellos para eso yo creo que ustedes lo conocen ustedes se lo van a topar en la calle pero simplemente para decirles que nosotros ahora mismo nuestro foco principal no es ustedes para que sepan para que no peleen una guerra solo bye gracias no hombre lo que no me ha gustado ese silencio sí sí me fijé un detalle esa gente tienen armas de las 200 balas las mismas que estaban usando los lobos tienen armas de 200 balas las mismas que estaban usando los lobos en la mano sí ellos tienen algo que ver supuestamente y supuestamente y supuestamente le llegaba un cargamento nuevo o sea yo le dijeron más de los lobos y dije que se lo robaron un cargamento ¿usted crees que o fue para tratar de se adelantan se adelantan fue con esa información ellos quisieron ponerse alante esa gente tienen que ver con los nunaki si no es que son ellos mismos yo le dije ellos tal vez vinieron de que otan tal vez de que para estar cerca de nosotros tenernos vigilados y no llamar tanto la atención sin ropa hasta 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 sí pero que ahora mismo esa gente están unidos y andan con ese armamento y fácilmente se vienen y se convierte en el lobo y no bregan ahí mismo hay que agarrarlo la quien hay que agarrar una reunión o algo y agarrarlo asando batata tradicional o que sea uno de ellos uno solo como yo recomiendo ganarnos la confianza tipo hace misiones para buscarlos juntos y decir mandame uno de los tuyos para que vaya conmigo para que vaya guiando algo así no lo llevamos me llegó me llegó me llegó una idea de secuestro puedo puedo secuestro secuestrar pero el problema es que esa gente no anda solo y se lo presentamos a ellos maestro puedo sugerir una idea de como de 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 Oye, eso es fácil. Es el momento. No te lo está vendiendo cualquier gente. Demos un segundito. Limpia el radio, que me va a decir algo. Usted se acuerda cómo ellos se nos infiltran a nosotros, ¿verdad? Ajá. Y si nosotros mangamos uno de ellos, le copiamos la ropa... Y nos infiltramos. ...y nos infiltramos a ver cuál es su día a día y con quién se junta. Está bueno. Pero hay que elegir. Eso no lo puede hacer todo el mundo. Tienen que ser máximo dos personas. Yo también tengo una idea. Me dieron una idea buena también. Lleguen al mismo hotel. Lleguen a guardar este vehículo aquí. Yo os recomiendo que por hoy nos estemos tranquilos. Que no jodamos mucho con esa gente. Me quito esta ropa. Venga, venga, que atrás vamos a tener una mini reunión clandestina. Que ni siquiera sería bueno llegar a la casa tampoco. Está buena eso, oye. Sí, esa idea está buena. Y así nos damos cuenta de toda la verdad. El R8, ¿verdad? No me lo entrego. No, no somos ninguno. Miren, dieron una idea de que así mismo como la OTAN se nos infiltró a nosotros con la misma ropa. Agarremos y seleccionemos máximo dos o tres personas. Para secuestrar uno de ellos, quitarle el outfit e infiltrarnos y ver cuál es su día a día. Porque si somos demasiado que nos infiltramos, se va a notar en la diferencia. ¿Quién es esa persona? Se va a notar en la diferencia de número de personas que son ellos. Y ve qué ellos hacen, qué ellos hablan. Y esa idea yo la veo perfecta. Es un poco arriesgada porque si lo descubren, ahí mismo murió a quien esté infiltrado. Pero no sé qué ustedes opinan de eso. Si deberíamos de ver el foco directamente de la Nunaquia hacia la OTAN. Aunque ya comprobamos que tienen algo que ver, segurito, 100%. O si deberíamos infiltrarnos allá. Que la infiltración yo la veo bien porque es su día a día que vamos a saber. La infiltración está bien. Infiltración, infiltración. Perfecto. Por eso vamos a analizarlo. Cómo lo hacemos. El primer paso es secuestrar uno de ellos y quitarle la ropa. No debe ser el mismo día que le quitemos la ropa porque va a ser muy sospechoso. No, no. Debemos durar un tiempecito con el outfit guardado por ahí. Hacerlo en un momento que no se lo esperen. Exacto. Sí, pero también tenemos que tener mucho cuidado porque la última vez se han infiltrado a nosotros ellos. Sí, pero por eso mismo. Vamos a darle con la mima. Ahoríete, tigre, aquí. No, Dios, que viene a cerrar. ¿Qué hacemos con él? ¿Qué? ¿Un cachazo? Quiero, lo quiebra. No, 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 no. Espérate, venga, damos, a verlo. No, 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 no. Espérate, ¿por qué fue? Déjeme quebrado. Déjeme quebrarse para el guayo. ¿Para qué se hace? Él no sabe. Él ni sabe que estamos. Pero yo pensándolo bien. Marianito se cambió la ropa. Él no se ha exhalado aquí. Él no va a ir. Ah, pero un showroom que él va a hacer. Ah, ese es el viejo. Está buscando a Alvin Elvado. No, 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 no. Él está buscando a Alvin Elvado. A Marianito, que se insiste. No saben cuál fue el viejo. Nadie se va a dar cuenta. Va a seguir. Marianito, que es el más chiquito. Esa gente no tiene un chiquindobo allá. Se está escuchando todo ahí. Ese es de la OTAN, ¿no? Porque él nada más tiene una camisita negra y ya. Se fue, se fue. Nada, pues yo lo que recomiendo es... Ay, Dios mío. Yo lo que recomiendo es que investiguemos a sí mismo, maneca a todo el mundo leyendo y cualquier información mañana que tengan la den. El primer paso sería secuestro uno de la OTAN, entonces. Y a través de ahí, llegar a la infiltración. Hay que tener cuidado, porque la gente de la One Le no dije que se estaban como por infiltrar. Pero es que esa gente son delincuentes de la calle. Esto es algo ya que está más para arriba, más por encima. Pero digo que hay que tener cuidado en el sentido de que no dejar que ellos hagan eso, entonces. No, no, no. Yo no he dicho nada. Primero, ellos se han comunicado conmigo y ellos no han hecho nada de perjudicación. Los dos van a ver. Ninguna información de los Anunnaki, ustedes tienen que saber. Exacto, es un tema privado, es un tema interno. Solo hice comentarios porque lo escuché en radio que se hizo. No, no, no. Hay que tener cuidado con a quién se involucra en este tema y esto no se debería involucrar a nadie porque la información es dinero. Y cualquiera que tenga información y le paguen, puede... Claro. Yo entiendo a tú por lo que dices, para que ellos no vayan a molestar. Sí, sí, a entorpecer el trabajo. Exacto. Ellos hablaron conmigo y me tocaron el tema. Ellos dicen, nosotros, si no nos meten indicaciones, no hacemos nada. Y así se quedó. Como no salieron de indicación, ellos no han vuelto a hacer más ningún trabajo. Jugar los casco arroz, no vieron a hacer nada. Incluso ninguna organización con la que yo hablo y no están haciendo ningún trabajo porque no se han vuelto a dar ningún caso. No, pues perfecto, entonces, vamos a tratar, dame un permisito, nanito. Vamos a tratar de mangar a la OTAN, al integrante de la OTAN, ese es el primer paso. Vamos a partir a través de ahí. Todo el mundo mañana dando ideas, investigando... Maestro, piense esto. Usted desapareció los alunakis y aparecieron la OTAN y con la misma fuerza que ellos. No sería que ellos... Sí, pero es que el gringo yo no sé si votó el celular o fue. ¿O qué fue que hizo? ¿Qué tal si yo mañana me he visto de manera diferente para involucrar a la OTAN? Sí, es que eso es lo que estamos pensando. ¿Qué sería bueno o qué? O sea, decirme diferente y tratar de involucrar a uno de la OTAN para que... ¿Pero usted dice enamorarlo? No enamorarlo, pero a traer... Sí, pero que... Exactamente, a seducirlo, a traerlo, a enamorarlo, a darle cotorra, pero ¿cómo usted lo haría? ¿Cómo usted conseguiría ese contacto? Maestro. Bueno, podemos hacer una estrategia, que a usted se le quede un carro con una goma dañada frente a la casa de ellos. Exacto. Ustedes vestía con un vestido que se le ve una chapota ahí, una vaina. Exacto, yo te veo perfecto para eso. Ah, no, pues ese es el plan, ese es el plan. Maestro, si usted quiere, podemos hacerlo pasar por una ganga de mujeres. Necesitamos el momento y que nos venden y vamos creando confianza. Eso ya es un proceso largo, muchacha. Sí, a qué salga largo. Y que yo voy a comprar la peluca yo y di que vale. El de la goma pincha. Ahora mismo camino fácil ser chapa. Yo tengo una idea, yo tengo una idea. Yo tengo ropa ya, Paz. Yo tengo una idea para infiltrar la maestra ya. Una idea para infiltrarse. Yo como soy chiquitico me meto por la tubería y salgo por ahí. Y te esperan allá y te dan como una moca así como una chancleta. ¡Pam! Le llamaban. A ti te dan como un peñón. Nos fuimos entonces a misión goma pincha. Goma pincha. Eso lo hacemos mañana, perfecto. Y después misión ropa con esos mismos. Exactamente. Nada, pues descansen y no se mueven mucho. Que se mueven mucho, que le bote el caldo. Y hay que estarse quieto con esa gente y no se dejen ver. Cuidado cuando vuelve para la casa también. Sí, no vayan a la casa nadie. Tranquila, yo lo voy a guardar así. Yo voy a dormir con esto abrazado, sobao. Así voy a dormir yo. Dele para allá, se me cuida. El R8, ¿no? Que se quede con él. El pana no me lo entregó nada. El R8, maestro.